Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y os traigo un equipo de PvP de Slashers Porque si, los Slashers gente han vuelto en el meta y el equipo que yo estoy utilizando es este de aquí Como estáis viendo ya tengo el plus de Odin, así que vamos a testear a Odin en su máximo esplendor Porque lo que pasa con este personaje es que recibió el plus hace poco, cuando salió el teme básicamente Porque es donde puedes conseguir todas las calaveras y hasta entonces tenía el mismo equipo pero Odin no estaba mejorado Y obviamente cuando lo metes plus pues está mejor el personaje, hace más daño y creo que mete mejores buffos, si no me acuerdo mal Así que vamos a testear un poco y vamos a probar que tal funciona y si, por desgracia tendré que gastar gemas, es lo que hay Hay que hacerlo por el contenido gente, me cago en todo tío, le quiero tirar a Mugi Crew porque aún no me sale Pero mira da igual, para hacer un vídeo pues yo creo que sale rentable así que vamos a gastar gemas, me cago en todo Y estamos viendo el primer equipo que este es bastante malo, bueno de hecho perdí una partida Y claro se ha reseteado esto y ahora me tocan enemigos de mierda un poco ¿no? Esto creo que también le ha quedado fácil así que voy a buscar equipos interesantes para que lo veáis Ok pues podemos probar con este equipo QCK yo creo gente porque los demás equipos que estoy encontrando son bastante malos Y no son tan divertidos y el que más me ha llamado la atención ha sido este después de buscar un buen rato Así que vamos a probar y a ver que tal está Tiene a Luffy que está bien, tienen a Kainu versus a Kaido que son los potentes y Magellan también O sea es un equipo decente de QCK, no es el mejor obviamente Faltaría Siriu y otros personajes pero está fuerte así que vamos a darle y vamos a ver que tal funciona este equipo Contra ellos que ya os digo podemos perder, poca broma porque a Kaido versus a Kaido pegan una burrada Y nuestro equipo tiene defensa pero no tanto Le falta un poquito más de tanqueo gente así que nos pueden reventar el culo, poca broma De hecho fijaos empezamos con 3 de defensa y con el labial de Duffy quizás sube a 9 o algo así Que no es mucho ya os digo yo, pueden reventar fácil porque además Kaido baja defensa O sea que no hacer mucha gracia esto, cuidadito Luffy también pega potente Luffy se vuelve fuerte cada vez que mueren sus aliados Vale Duffy pega, nice No está defensa, que está el lujo, no está crítico, no está mal Estos van a deleter a 2 seguro a Kaido versus y Luffy, vale Los problemáticos, bueno Kaido versus también, ay Kaido versus perdón Kaido B2 también es bastante problemático De hecho vais a ver que va a pegar fuerte Si, no tanto la verdad yo creo que el truco sería que Kaido pegara y luego a Kaido versus Con la defensa bajada y la vida que quita Kaido pues pega toñas importantes Y nada hemos deleteado muy fácil esto Lo que tiene supongo después de perder una partida pues ahora toca en equipos chusta Y no podemos tampoco ver muy bien, no, que tan poderosos son Pero a ver, este equipo gente era decente, no era malo Lo que pasa que el que llevo yo también está rotísimo y es una locura y por eso revienta Pero para que veáis un poquito pues es eso, no Por ejemplo gente, este equipo puede estar interesante Podemos testear contra ellos porque es full defensa y es de las potentes Quizás se pueda mejorar pero está bastante bien, o sea que vamos a probar a ver que tal funciona nuestro equipo contra ellos Va a ser puede que perdamos, pero no porque nos derroten sino por el tiempo Así que vamos a ver, lo bueno que Oden pega daño fijo Estos cortan vida y ignoran defensa, o sea que están muy bien contra equipos tanques Y los demás pues son daño bruto así que no van a hacer tanto daño Igualmente vamos a comenzar la partida, vamos a ver que tal funciona A ver que pasa, vale lo típico, se buffan, pim pam, empiezan con 5 defensa Pero la cosa de este equipo es que cuanto más pasa el tiempo Más defensa pillan porque tiran especiales, mierdas varias Y ya de por sí imagino que tendrán una defensa alta Así que no les vamos a hacer mucho daño Como estáis viendo quizás lo está pegando una mierda Vale, lo típico Watibi Roger va a tirar el especial, corta vida Va a deletear yo creo Si, es que deletea directamente tío, da igual quien sea, es increíble el puto personaje Pilla dos y los echa fuera del mapa Es increíble tío Está muy muy roto Eso de ignorar defensa y además que peguen 9000 si o si Es una locura 9000 o más, sabes Vale, tiran estos, ok, ahora tiene menos defensa Porque hemos quitado las pasivas de ciertos personajes Y no funcionan Y poco a poco vamos quitando más y más Cuantos más personajes quitemos, menos defensa van a tener De hecho ya está, está en la mierda Habéis visto, este equipo gente Era bastante defensivo, eh No estoy mintiendo, os lo juro Si empezaran a tirar especiales y tal Os digo yo que se chetaban bastante El problema es que no nos hemos dejado tiempo Porque tenemos mucho CTE Los personajes que se han tirado y han espalado los especiales Y a la mínima que Roger White vire en el especial Deletean Y ya está, vale, se van a tomar por culo Y literalmente hemos ganado Pues gracias a estos A estos dos Y nada tío, es una puta locura Porque el corte de vida más el daño que pega Es insano, la verdad Como habéis visto, contra equipos tangues Va muy bien también este equipo El único problema que tiene Y el counter que le veo quizás Sea, pues, contra Enel también Porque el counter de los Slasher Contra Enel o contra los QCK Porque no tienen mucha defensa Y los QCK pegan muy fuerte De hecho, si vamos contra estos Quizás perdamos la partida Pero de momento no quiero perder Así que vamos a pelear contra ellos Como el último equipo En este momento vamos a buscar otro A ver si encuentro algo interesante Y os lo enseño Vale, gente Este equipo pinta muy feo La verdad Vamos a ver Vamos a pelear contra ellos A ver qué tal está Pero este video que pinta muy feo En cuanto a defensa Tener a Easy Sabo Es brutal Y Jack también Y Yamato Pega una burrada Roger Mete de buffos Y también pega bastante Y estos reviven Y meten también buffos O sea que Puede ser bastante chungo este equipo Vamos a probar A ver qué tal funciona Podemos perder, eh Yo no prometo nada Podemos perder, gente Además, tienen más puntos que nosotros Ah, tengo miedo Pero bueno Experimento social, ¿no? A ver qué tal funciona Ok, empezamos Roger es Rainbow Easy Sabo es Rainbow Y Mugi creo que le gustaba Los Free Spirit Que casi todos los son Free Spirit y Fighter Puede ser Jack es Fighter, ¿no? Qué cosa más rara, tío Pero solamente funciona Es un equipo potente, gente Yo creo En cuanto a defensa, claro En ataque no sé Pero De hecho, ¿cuánta defensa tienen? A ver 8 Vale, aquí se lo pega Lo tipo de siempre Quita poco Pero mete buffos Que es lo que importa Luego este también va a pegar Nice Es que el problema es Mugi Crew Que va a revivir, tío Este también va a pegar fuerte Jack pega, tío Hostia Es que corta bastante vida Vamos a morir A ver si de la T a Yamato Por favor No Ace y Sabo Uff Estamos jodidos Estamos jodidos, mi loco Estamos jodidos Podría haber salido mucho peor El especial de Yamato, eh Podría haber debuffeado A Whitebeard y Roger O directamente deleteado Hemos tenido un poco de suerte Dentro de lo que cabe Joder Menos mal, eh, gente Casi la liamos, tío Es que el especial de Yamato Es mortal Es una puta locura, tío Puede dar la vuelta A la partida Muy fácil Y nada Hemos deleteado Hemos tenido suerte un poco Dentro de la mala suerte Que hemos tenido también Pero joder Literalmente Si Yamato Le daba a Roger y Whitebeard Y otro personaje clave Ya está Era out Estábamos jodidos Pero bueno No ha salido tan mal La verdad Eh, como estáis viendo Contra equipos tanque Funciona Porque esto Creéis o no Era un poco tanque Este equipo Lo que pasa que Yo creo que la clave Los slasher gente Es que tiran muy deprisa Los especiales Y no da tiempo A que los enemigos Se cheten Entonces los reventamos fácil Si sobreviven Los especiales que tiramos Entonces Si que se puede complicar Más la partida Porque Se pueden llegar a chetar Más la defensa Y tal Con los especiales Pero la cosa es que Whitebeard y Roger Deletea a quien sea Dos Los tira en el suelo Directamente Los envía fuera del mapa ¿Sabes? Y es la clave del equipo Este personaje Porque claro Si tira muy deprisa El especial Y te quitas dos de encima Si tienes suerte Puedes quitar los dos clave De encima Y aunque no sean clave Esos personajes Igualmente Está bien quitándolo de encima Porque son pasivas De personajes Que te quitas de encima Y están menos rotos ¿No? Así que yo creo que Esto es muy muy clave Gente Sin esto El equipo No funcionaría tan bien Ni de coña Y ahora ya que estamos Vamos a ir contra un QCK Que joder Justo me salta Porque tengo retraso Voy a buscar un equipo Potente de QCK Y os voy a enseñar A ver que tan funciona Y podemos perder Ahí ya si que podemos perder Si no tenemos suerte Así que vamos a buscar Y cuando encuentre Pues os lo enseñaré también Vale gente Este equipo Si que parece potente De QCK No es tanto Porque yo realmente A Stussy Quizás lo cambiara Por otro Legend Ya puede ser Luffy Last Up U otro Un tesoro también Va genial Porque te hace un poquito Más tanque O una mierda así Pero bueno No está mal Además tiene bastante poder Y tal Y tiene a Whitebeard Tiene a Aokiji Supongo que puede ir bien Este equipo Y supongo que si tenemos Buena suerte Podemos perder Porque aquí Los toca pelotas Son Akainu Versus Kaido B2 Y Magellan Vale Los demás Shiryu puede pegar fuerte Si este nos baja de defensa Y este también Pues Shiryu puede reventar Así que también puede ser Un gran problema Y Stussy Pues si vas a meter En algún lado Pues va a ser al principio Para que te chete los 40 segundos Y luego ya pues Se va a tomar por culo Pero bueno Vamos a ver A ver que tal funciona Último equipo gente Bueno penúltimo Porque os quiero enseñar También contra el bot Que ese también puede estar Muy interesante Para que veáis Que tan roto está el equipo Porque ese No es tan fácil Por así decirlo Tampoco es una locura O sea No es que sea muy muy jodido Pero es un evento complicado Y quiero que veáis Que tal funciona este equipo Contra ellos también Así que Vamos a hacer esto Y luego el otro Ya os digo Podemos perder ¿Hay peores equipos Fijaos lo que pega Tío Me cago en todo Y ahora cuando pega Y caído Es que nos va a puto Deletear Es que es increíble Va a pegar Ahí viene Uff Va a doler Oh mierda Joder si va a doler Adiós Odent Que tengas un buen día Entra Smoker Que Smoker por cierto Está de decoración No hace la gran cosa Me gustaría tener por ejemplo A Om Y si que lo metería Con más gusto Pero como no lo tengo Pues voy con Smoker Que tampoco está mal Pega lo suyo Y mete el Silence este ¿No? Hostia Esto va a doler también Uff Vale si Se queda olido Y Espera No es que ya está Hemos perdido Tío Hemos puto perdido Esperamos el especial De Roger y Whitebeard Si tiran Pero es que no van a tirar Hostia Cracker O sea Ha el teado loco Que cojones El puto Cracker ¿Sabes? Uff Pero como tiene Whitebeard El especial A tomar por culo gente Nah Es que hemos perdido Tío Que sad Por poco Por poco Es que como os digo Kaido Pega fuerte Tío Kaido es Yo creo que El problema de estos equipos Es el puto Kaido V2 Tío Ese pavo es tío Semvvp Y Por ejemplo Si en vez de a Kaido vs Yo le tirase el especial Con Whitebeard y Roger A Kaido Entonces Si que tendría más posibles De ganar Lo que pasa es que Este personaje Es un puto problema Eso de que baje defensa Y pegue una burrada Es una locura gente Es una malta locura Y por eso revienta Y además los QCKs Son buenos en CT también Así que se les recarga rápido ¿Sabes? Así que Si yo creo que un poco El counter de estos Los Slaser Serían los monos ahí Y los QCKs también Pueden reventar fácil También depende un poco De la suerte Es como que van un poco Igualados ¿No? Depende de quien tenga Más suerte Pues gana uno u otro Es más RNG Que otra cosa Cuando peleas Contra QCKs Pero es eso Más o menos Os quería enseñar Contra los equipos Que se monta la peña Que tal funciona Y como veis Pues va de lujo Es un equipo que está Muy roto gente El mono Slaser Tiene counters Como todos los equipos Está claro No existe un equipo Que no tenga counter Pero lo que tienes que hacer Es evitar Pelear contra esos Y ya está Bueno Como estáis viendo De hecho Contra estos También podemos llegar a perder Poca broma Aunque la última vez Que peleo contra ellos Les dio una paliza Así que No sé que tan Chungo será Vamos a ver Por si acaso Estando caído Ya os digo Que no va a ser fácil No va a ser fácil Caído da miedo Tío El puto caído da miedo En PvP Vale Nos buffamos Esto lo otro King También es un poco Problema Si trae especial Nos va a engañar Pega fuerte Pero El mayor problema Es caído Sin duda Si lo deleteamos Con Wild Bill y Roger Hacemos easy peasy Lo demás ¿Eh gente? Vale Lo bueno Que quizás Este equipo No tenga tanta defensa Doffy pega A ver Vale 3k 4k Algo así 3 de defensa Si no tienen tanta La verdad Hostia Ahora King Va Y Bajata Que sabes Que eso es lo peor Tío Pero creo que Hemos ganado Si tío Hemos ganado Porque Caído No ha tirado lo especial Básicamente Caído no ha tirado lo especial Y justo va después De Wild Bill y Roger Si Wild Bill y Roger Pega a Caído Es victoria Y Lo ha hecho Pues nada Hemos ganado Vamos Ahora Os imaginéis que nos revientan Que puede pasar Perfectamente Adiós muy buenas Cracker Que tengas un buen día Hostia puta Como perdamos Me río Y lloro también Vale Oden va a pegar Muy fuerte Adiós No lo ha pegado A todos tío Es que el rango de Oden Es muy corto Gente Hostias tú Si lo que ha pegado O chocas por la cara Sabes Pero no Yo creo que ya está Ganado esto Si tiene pinta Y ahora Doffy pega también O quien sea Y revienta Y a tomar por culo Vale nice Pues nada Estos son los equipos de PvP Gente Contra los que me he enfrentado Y este es el equipo que he utilizado Que es bastante mejorable Porque Smoke realmente No pinta tanto Es Striker Y quizás Wild Bill y Roger Lo buffa Pero Fuera de ahí La verdad que Otra cosa No creo que sirva A ver Pega fuerte Mete Silence Estas mierdas Si pero Está más de decoración Que otra cosa Yo creo Es moquer Gente Se puede sustituir Por otro Que sea más útil Por ejemplo Un Om Porque Om Creo que es Slasher Y además Baja hasta la mitad Tío Yo creo que un Om Gente Vendría muy bien Para este equipo Pero bueno Es esto Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis enterado Un poquito más Sobre los equipos Que os haya entretenido Ni que sea Y nada más que decir Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao chao